Esto, 230 la docena, 180 la docena, como este es de 200 la docena, 230 la docena. Van la bandita bandera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Oigan, el día de hoy les voy a traer una nueva sección en el canal que se llama De Todo en Mi Negocio. ¿De qué se trata esta sección? Pues básicamente vamos a visitar lugares interesantes, que me han parecido interesantes y creo que te pueden interesar sobre dónde puedes adquirir tus productos para empezar un negocio, para vender en la escuela, ¿por qué no? o donde sea que tú los quieras vender. Entonces, vamos, acompáñenme a conocer la bisutería Sherlyn, que creo que es una muy buena opción para comenzar tu negocio. Como ustedes saben, nos encontramos ya en el mes de mayo, junio. ¿Qué significa eso en México? Que estamos en temporadas de graduaciones. Entonces, creo que sería buena opción que les muestre, o comencemos con esta parte de aquí. Vean, acérquense para acá. Por ejemplo, esto, ¿qué precio tiene? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo se distribuye? A 55 la pieza, depende de una pieza. ¿Qué otro tipo de arete de esta misma línea tienes? Como esto. ¿Esto, qué precio tiene? Esto, 230 la docena, 180 la docena, como este de 200 la docena, 230 la docena. Miren, amigos, miren, quiero que vean la calidad de los productos. No me pongan tanta atención a mí, pongan la atención a ellos. Quiero que vean, esta se ve muy bonita, tiene como esta piedrería. Quiero que vean el brillo, qué bonito se ve. Esto tiene un costo de 200, de 260, así como lo están viendo completo. Todo esto, todo esto por 260, pero claro, que también existen otro tipo de productos. Por ejemplo, este que está aquí, en 230 igual incluido. Así es como se ve nuevo. Vamos a ver otros productos, ya si ustedes no están interesados como en el arete, pero también les gusta mucho para la gente que hace peinado, grabaciones también, ¿por qué no? Estamos hablando de eso justamente. También para otro tipo de eventos que tengas, mira, coronas. Estas coronas las encontramos desde 210 pesos, la media docena, pero también existen otras tales como esta, que están en 165 pesos la docena. Vean el color, se ve muy bonito, la piedrería también. Es como si quieres subir un poquito en la categoría de las coronas. También están estas, miren, quiero que las vean. Esta tiene un costo de 275 la media docena. Esta también son unas tiaras que también se venden por media docena y tienen un costo de 170 pesos. O si tú eres una mamá que le gusta como adornar mucho el cabello de sus nenas, que también pasa y está súper bien. Está la tiara muy chiquita, que esta está súper bonita y tiene un costo de 140 pesos la media docena. La verdad creo que también está súper accesible el precio y también está este otro tipo, mira, de tiara. Y esto tiene un costo de 200 pesos la media docena. Miren, ahora les quiero mostrar este paquete que está aquí, que incluye el collar, los aretes y también un arillo. ¿Este se maneja igual por docena? ¿Por docena o media docena? Este igual se maneja por docena o por media docena y los costos, claro, dependerán de si es media docena o la docena. Ahora, los costos rondan entre los 340 a la docena. Ahora, si tú eres una persona a la que le gusta usar aretes o quieres ir a algún evento y te gusta ir con un arete bonito, formal, mira todos los diseños que tienen de este lado. Estos aretes, vamos a tomar unos, por ejemplo, que me llamen la atención. Estos aretes que les estoy mostrando se venden desde 20... Desde una pieza. Se vende desde una pieza. El costo por pieza es de 20 pesos y el costo por docena es de 15 pesos. Creo que si tienes algún evento con una amiga y quieren ir como todas con el mismo look para que le den un feeling mejor a su outfit, estaría padre que lo hicieran. O también si lo quieres vender o quieres comenzar el negocio, que es el propósito de este video, pues también que conozcas los costos de este tipo de material y la calidad. Todas estas pinzitas, me creerías que esta, así como lo ves, de 12 piezas, solo cuesta 30 pesos. Entonces, creo que le puedes ganar bastante de ahí. Como las están bien así, tiene un costo de 150 pesos la media docena. La verdad es que se siente bastante pesado, se siente un producto de calidad. Esta igual si te gusta hacer un poco más, que te gustan más los colores, que te gusta más la joyería, esto tiene un costo de 160 pesos la media docena. Ahora quiero cuidar en los broches. Este tiene un costo de 210 pesos la media docena. Y estás, está súper padre. Este tiene un costo de 290 pesos la media docena. Y quiero que vean todos los modelos de diademas que tienen de este lado. Miren, se los voy a dejar en pantalla para que ustedes los vean. Claro que también hay productos un poquito más accesibles, como estas que están viendo aquí que son diademas de 60 pesos la media docena ya sea esta o esta entonces miren quiero que las vean para que ustedes conozcan más que nada el producto y se animen a llamar aquí a la tienda de Sherlyn Bisutería que los números se los voy a estar dejando aquí en la pantalla en cualquier lado de la pantalla pues bueno si les gusta algún producto que están viendo de esta tienda llamen, llamen a los números de ellos y también es importante mencionar que tienen envíos locales en la Ciudad de México así como también envíos nacionales a cualquier estado de la república el envío se hace a través de la paquetería FedEx siempre por FedEx porque creo que es como donde han encontrado mayor seguridad la tienda de Sherlyn trabaja a través de FedEx para que lo tengas en cuenta ahora si tú eres una persona que le gusta coleccionar moños o que le gusta mucho usar este tipo de accesorios también están los portamoños, mira qué bonitos hay de unicornio, de helado, de princesa podemos ver estilos como de Lady Bob, Mimi, de sirena si ustedes son de los que les gusta adornar sus tenis estas agujetas están súper padres tienen un costo de 220 por tres pares aquí están es 1, 2, 3 la tienda se llama así, Sherlyn Bisutería y aquí está su dirección esta es la dirección donde ustedes los pueden encontrar se encuentran en República de Guatemala número 67 dentro de la Plaza de la Belleza en el local 25 y 26 que no, de todas maneras no se van a perder porque así como entran a la plaza están del lado derecho, ellos se ubican del lado derecho y pues bueno están dispuestos a atenderlos para que ustedes se vayan con la mejor sensación y adquieran productos de calidad a los cuales les puedan buscar una rentabilidad si a ustedes les ha gustado alguno de estos productos que les he mostrado aún hay más, entonces no perdería nada con mandarles un mensaje para que ellos les manden su catálogo porque tienen un catálogo o también darse una vuelta aquí a República de Guatemala número 67 local 25 y 26 dentro de la Plaza de la Belleza de todas maneras les voy a dejar los números de Bisutería Sherlyn aquí en pantalla para que ustedes les manden un mensaje recuerden que hay envíos a Ciudad de México así como también nacionales el envío se hace a través de FedEx y pues bueno todo es 100% seguro 100% de calidad para ti para que inicies un negocio o tengas algún evento chicos pues no me queda más que agregar por el momento recuerden que yo soy Zuli les mando un fuerte abrazo y espero verlos de nuevo en el próximo video